Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Agenda de Comisiones, el programa donde les contamos el recorrido de los proyectos de ley antes de llegar aquí al recinto de la Cámara Alta. La semana pasada hubo mucha actividad en las comisiones del Senado, especialmente en dos bicamerales que se pusieron en marcha este año en el Congreso. Me refiero por un lado a la comisión bicameral que investiga la deuda externa argentina desde 1976 hasta nuestros días. Y también otra comisión que estuvo reunida días atrás fue la bicameral que investiga en este caso al banco HSBC. La semana pasada pasó por allí el titular de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella. Sobre estos temas vamos a estar conversando en el programa del día de hoy y, por supuesto, toda la actualidad de las comisiones del Senado. La noticia legislativa de la semana pasada fue sin duda la masiva movilización popular de cientos de miles de argentinos que se dieron cita frente al Congreso, bajo la consigna Ni Una Menos, para generar conciencia y llamar la atención sobre la violencia de género. El género es un tema que se viene trabajando desde varios años en la Cámara Alta y, de hecho, existe una comisión especial que se llama Banca de la Mujer. Estuvimos con su titular, la senadora por San Juan, Marina Río Frío. Vemos la nota. Creo que esta convocatoria, que desde da una augura con gran éxito, tiene que ver con una preocupación muy real que hay en la sociedad. Ayer en la sesión fueron aprobados proyectos de declaración de diferentes senadoras, entre ellas la senadora Beatriz Roqueda Alperovic, la senadora Rodarda, creo que el senador Justiniani, y otros senadoras que, con sus proyectos, adherían a esta convocatoria. Creo que es una preocupación de la sociedad. Creo también, y es bueno decirlo, que en este tiempo, este gobierno ha tenido este tema de la violencia de género y los derechos de las mujeres en general como una de las banderas más importantes. De hecho, la tipificación como femicidio, evitando con ello el consabido crimen pasional o la emoción violenta, diferenciando que cuando se trata de una mujer, el asesinato, la violencia, tiene connotaciones culturales diferentes que otros crímenes. Esto también fue una batalla, que se comprendiera desde lo jurídico, que el homicidio, cuando la víctima es una mujer, o digamos el género femenino, que es lo que se pone en juego, el delito es diferente. Y bueno, creo que hoy en la banca de la mujer, justamente, tuvimos una reunión donde también hemos adherido a esta convocatoria y bueno, estamos también firmemente trabajando y preocupadas por encontrar algún camino, porque evidentemente, por más que hayamos hecho mucho, evidentemente, no podemos negar que es poco, porque tenemos hermanas muertas todas las semanas, entonces habrá que seguir buscando las formas, los ámbitos de reflexión sobre este tema, de qué es lo que está pasando en la sociedad, que provoca esta violencia y esta furia contra la femineidad. Cambiamos de tema y hablamos ahora de los derechos de autor de los artistas plásticos, un proyecto que estuvo trabajando la Comisión de Legislación General y que la Cámara Alta aprobó y giró a diputados para su sanción definitiva. Estuvimos con las autoras de estos proyectos, me refiero a la Jugenia Liliana Fenner y a la senadora por Córdoba, Norma Morandini. Hemos trabajado un dictamen conjunto y esto es lo mejor que nos puede pasar cuando oposición y oficialismo damos respuesta a lo que también es una demanda, que es que los artistas plásticos tengan el mismo derecho que tienen los músicos o que tienen los escritores. Esto es que cada vez que su obra hay una reventa, vuelva un porcentaje para el artista, por la misma naturaleza que tiene el artista plástico. Así que también estoy contenta de haber llegado sobre todo a un consenso en un proyecto de esta importancia que tienen todos los países en Europa, casi todos los países de la comunidad y en la región todos. Nosotros estamos rezagados y esto nos va a poner en igualdad de condiciones cuando se trata de consagrar derechos. En todos lados, cuando una obra, un artista lo vende y esa obra tiene una reventa, siempre algo le vuelve a tocar al artista, a quien hizo esa obra. Resulta que en todos los lugares del mundo, cuando esa obra se vende en el exterior, aunque sea una reventa de venta, algo le viene a ese artista. Sin embargo, nosotros no tenemos ley en Argentina en ese sentido. Así que es algo que tiene que ver con el derecho de autor de los artistas plásticos que sucede en todo el mundo, pero a Argentina le faltaba dar este paso de esta ley, de aceptar esto, que se pueda cobrar cuando esa obra se vende en el exterior. Y como te anticipaba al comienzo del programa del día de hoy, estuvo reunida la comisión bicameral que investiga al banco HSBC por evasión fiscal y también por fuga de capitales a través de su sede en Ginebra, Suiza. Estuvo allí un funcionario que venía siendo reclamado por los legisladores desde hace un tiempo. Me refiero al titular de la unidad de información financiera, la UIF. Me refiero a José Zbatella. Vemos a continuación más detalles de ese encuentro. En el marco del informe que el cuerpo deberá elaborar sobre la plataforma montada por el banco HSBC, la presencia de José Zbatella había sido largamente reclamada por los legisladores de la oposición. La reunión se desarrolló en el anexo de la Cámara de Diputados, donde Zbatella y funcionarios de la UIF informaron sobre numerosos incumplimientos por parte de la HSBC en relación a las normas de lavado de dinero desde el año 2011. Además de las multas por estos incumplimientos, tanto la UIF como el Banco Central comunicaron a la HSBC las irregularidades detectadas a partir de dicho año. Algunas de las irregularidades tienen que ver con la identificación de clientes, la definición de sus perfiles y quits genéricos. Además, el titular de la comisión, el diputado Roberto Felletti, informó que una delegación de legisladores viajará el próximo 18 de junio a Francia para escuchar la declaración del ingeniero Herbé Falciani, quien aportó información a la justicia argentina sobre la plataforma ilegal del HSBC. Hablamos ahora de la otra comisión bicameral que comenzó a funcionar a principios de este año en el Congreso argentino. Me refiero a una comisión que va a investigar la deuda externa argentina desde 1976 hasta nuestros días. Esta comisión avanzó en la aprobación de su reglamento interno y también en delinear el plan de trabajo para los próximos meses. Hablamos con su presidente, el diputado nacional, Erick Alcaño. ¿Ese plan de trabajo en qué consiste? Para mí la ley está muy bien redactada. No lo agradezco, quiero aclarar. En el sentido de que marca muy bien lo que es el origen y el desarrollo de la deuda las diferentes cuestiones, canjes, megacanjes, blindajes, etc. ¿Qué tasas se pagaron? ¿Cómo se renunció? Eso es todo un capítulo. Otro capítulo importante es el de los fondos buitre. Accionar de los fondos buitre contra la Argentina. Consecuencias políticas, económicas, sociales. Legalidad o ilegalidad del accionar de estos fondos buitre. ¿Cuál es la acción de los fondos buitre en la Argentina? Entonces, el American Task Force y todas esas cuestiones. También me parece que es una cuestión no solo de actualidad, sino que eso existe porque hubo un endeudamiento antes. Por eso hablamos del 24 de marzo de 1976. Y por eso también hablamos del 25 de mayo de 2003, cuando cambia totalmente el paradigma de negociación de la deuda. En base a lo que hizo Néstor Kirchner, lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, con la renegociación más exitosa de la historia financiera mundial, hecha por un país soberano, en el cual eso nos permite recuperar nuestra capacidad de crecer. El estudio de la comisión, tanto del origen y desarrollo de la deuda, como la cuestión de los fondos buitres, nos va a permitir entrar en todo lo que fue esa construcción de poder antinacional, desde el 24 de marzo de 1976, y que quizás el regreso a la democracia se intentó algo, no se pudo. Vamos a trabajar con el Banco Central, vamos a trabajar con centros de estudio y con personalidades importantes que han estudiado el tema. Así que mi tarea como presidente de la comisión no es solo entregar un informe dentro de 180 días, sino también acompasar, en base al reglamento, el plan de trabajo para obtener los resultados. La historia del endeudamiento argentino, también es la historia de cómo un determinado sector social de la Argentina decidió hacer un brillante negocio a costa de la nación misma y su pueblo y su sociedad. También me parece que esa es una cuestión que nosotros vamos a tener que ver para contrastar lo que es una política distinta, en la cual primero se crece y se distribuye, porque no hay otra manera de crecer, y luego se ve cómo se hace con los compromisos externos, que por supuesto nos hacemos cargo de todo lo sucedido, porque la historia argentina es sin beneficio de inventario, pero sí consideramos que hay que recalcar que nuestra perspectiva ha sido distinta. Habíamos de tema y en el siguiente compacto te contamos en qué estuvieron trabajando las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte que preside el senador por Mendoza, Adolfo Bermejo. La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte aprobó un proyecto de ley presentado por el senador Gerardo Morales para lograr la construcción de un puente sobre el Río Grande en el departamento de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. El proyecto recibió dictamen favorable, por lo que se encuentra listo para su tratamiento en el recinto de la Cámara Alta. La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el senador Ruperto Godoy analizó y aprobó cinco proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional vinculados con acuerdos internacionales. El primero de ellos tiene que ver con una modificación en el convenio de cooperación educativa firmado con la República de Cuba. Además, la Comisión aprobó el acuerdo de cooperación económica firmada con la República de Croacia y también aprobó un acuerdo de cooperación científica y tecnológica firmado con la República de Eslovenia. En la agenda de comisiones vamos a hablar ahora de un proyecto de ley que impulsa a la senadora Liliana Fellner, que realmente es muy interesante y que apunta a una problemática que lamentablemente se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país. Me refiero a aquellos padres que incumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. Hablamos con la senadora Porco Juy, que nos dio detalles de esa iniciativa. Hay un proyecto que no está en el Senado, está en la Cámara de Diputados. que yo espero que con el trabajo de las diputadas y los diputados podamos tener o que lo manden nuevamente al Senado para su revisión, que es un proyecto de ley de los deudores morosos alimentarios. Este proyecto de ley que lleva a aquellos hombres en general, porque casi el 99% están en manos de los hombres, una vez que ellos se separan, hay un juez que determina la cuota alimentaria para los hijos, pero por distintas cosas esos hombres no se hacen cargo de esa cuota alimentaria. Creación de un registro de estos deudores con algunas, no sé si llamarlo, penalidades, como por ejemplo, que cuando figuro en ese registro, ese hombre no pueda sacar el pasaporte o renovar su pasaporte. ¿Por qué esto? Porque si tiene plata para viajar al exterior, porque si renueva el pasaporte es para eso, pues primero que se acuerde que tiene que cumplir con sus hijos. Esa ley ha pasado ya desde hace varios años, pasó a la Cámara de Diputados, no se trató, el proyecto cayó. Volví a representarla acá de vuelta en Senadores, volvió a ser aprobado por el Seno de Senadores y está otra vez en la Cámara de Diputados. Si no se trata este año, vuelve a perder trámite de Estado parlamentario. Vamos a tener, o sea, ya vamos cuatro años de deuda. La verdad que es un proyecto de ley que le pongo todo el corazón, todo el sentimiento, no tiene que ver con perseguir a alguien, tiene que ver con defender a nuestros niños. Hay registro de deudores en las provincias, pero uno a nivel nacional sería muy importante, porque uno desde el criterio nada más, una mujer que está en Jujuy, que tiene que criar a sus hijos y buscar el día a día para la crianza de sus hijos, el marido, el padre de esos hijos, se va a vivir a Río Negro o se va a vivir a Santa Cruz. ¿Y cómo hace esta mujer para ir hasta Santa Cruz, averiguar si él trabaja para que le pague la cuota alimentaria? Eso es imposible. Entonces, la importancia de un registro nacional es fundamental. Vuelvo a repetir, no para perseguir a nadie, no para considerar que uno va en contra de alguien, sino solamente a favor de nuestros niños, que es la prioridad que debemos tener. El trabajo de las comisiones es fundamental, son los espacios donde se buscan los consensos y donde se analiza metódicamente cada uno de los proyectos de ley que luego llegan aquí al recinto de la Cámara Alta para ser sancionados y luego girados a la Cámara Baja para convertirse en ley. Quien coordina el trabajo de estos espacios de trabajo es la dirección de comisiones. Estuvimos con su titular, la doctora Sandra Vargas. Tenemos al día de la fecha 27 comisiones permanentes, unicamerales y tenemos 9 comisiones bicamerales permanentes. Indudablemente, en los últimos tiempos, a través de distintas leyes que se han aprobado, se han creado nuevas comisiones, lo cual ha fortalecido el rol del Parlamento en lo que es el control. Si el proyecto que ingresa al Senado de la Nación no fuera analizado, no fuera estudiado y no fuese debatido en las comisiones, ¿cómo llega al Pleno? Llega sin ese análisis, sin ese debate y sin ese estudio. Y esto es posible porque existen las comisiones. Esto es posible porque los legisladores le dan al trabajo en las comisiones el debate, el análisis y el estudio. Trabajo que no podrían realizar si nuestros compañeros que trabajan en las comisiones no pusieran en manos de los legisladores todas estas herramientas. O sea que yo soy una convencida que, indudablemente, el área nuestra y el trabajo que realizan mis compañeros en el ámbito de las comisiones es la columna vertebral de esta casa. A partir de los últimos cambios en el reglamento de la Cámara Alta, cambió también la dinámica de trabajo de las comisiones y fundamentalmente se abrió a la participación de los ciudadanos que pueden concurrir justamente a las reuniones de comisiones para saber de qué se trata, qué temas se están analizando que luego probablemente los van a afectar en su vida cotidiana. Hablamos sobre este tema con la doctora Sandra Vargas que nos explica cuál es la dinámica de participación de los ciudadanos en estos espacios de trabajo. No solo que ha permitido que las reuniones de comisiones sean públicas y que permitir la asistencia de todos los ciudadanos a las reuniones, sino que además hay un ámbito de participación mucho más amplio porque, por ejemplo, en el caso de las audiencias públicas a las que las comisiones suelen citar puntualmente, no solo la comisión de acuerdos, hay otras comisiones que también hayan audiencias públicas, donde se permite, en el caso de la comisión de acuerdos, que los ciudadanos viertan su opinión con adhesiones o con impugnaciones, por ejemplo, a los postulantes a los cuales el Senado de la Nación debe prestar su acuerdo. Esto, indudablemente, crea un ámbito de participación plena para todos los ciudadanos. Y sería muy importante, además, de que esto pueda ser aprovechado. Tenemos que saber que nuestras agendas son públicas, que ingresando a la página web del Senado, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de saber qué reuniones hay, qué temas se van a tratar en cada reunión, que pueden participar de esas reuniones y que, además, no solo pueden enriquecer el debate, sino que pueden enriquecerse y nutrirse con el debate y el estudio que los legisladores le dan al tema. Como siempre, en Agenda de Comisiones te contamos cuáles van a ser las reuniones más relevantes de esta semana y los temas que se van a analizar. El martes 9 de junio, a las 11 horas, se reunirá la Comisión Bicameral Permanente de Digesto Jurídico Argentino. Además de ratificar las autoridades elegidas, la Comisión analizará las cientas de observaciones presentadas al texto jurídico aprobado el año pasado. El martes 9 de junio, a las 17 horas, se reunirá la Comisión Bicameral Investigadora del Banco HSBC, acusado de maniobras de evasión tributaria y de fuga de divisas. El objetivo de la reunión es evaluar la información recibida y el grado de avance alcanzado hasta el momento. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. No se olvide que si quiere volver a ver este programa, puede hacerlo en nuestro canal en YouTube, Senado TV Argentina. Hasta la próxima semana.